La nueva serie titulada Sobreviví cuenta la nada glamurosa vida de una comediante fuera de los escenarios como es Sofía Niño de Rivera, artista mexicana que también tiene contenido original en Netflix. Es una serie que no solo se basa en mi carrera o en mi objetivo de hacer un tour en Estados Unidos, que en realidad de eso va el personaje. También habla de la burocracia, salud, maternidad, inseguridad, cosas que nos pasan a todos, comentó Niño de Rivera en una entrevista para quien. En esta aventura Sofía no estará sola, pues la acompañan el estandopero Ricardo Pérez y el youtuber Ricardo Peralta. Aún es un misterio su fecha de estreno. Primeras imágenes de Captain Marvel. La llegada de Captain Marvel a la franquicia de Avengers ha causado mucha expectativa, sobre todo porque no se sabe cómo encajar a este personaje en la compleja red de Marvel Films. Ya han salido a la luz varios detalles, pero por primera vez nos dejan ver imágenes oficiales de la película y de cómo se está filmando. Poria Bright con su increíble traje de poderosa heroína de Marvel, en donde luce espectacular. Con esta foto se revelan varios datos, como el origen de Captain Marvel y su vida anterior como Carol Danvers, que se encontrará con Nick Fury y que también conocerá a Ronan, lo cual plantea un fuerte vínculo con Guardianes de la Galaxia. Tendremos que tener paciencia, ya que el filme se estrenará hasta el 8 de marzo de 2019. Ya hay teaser y fecha de estreno para Narcos México. Narcos regresará con una nueva temporada Ambienta del México, en donde el protagonista será el capo Félix Gallardo, interpretado por Diego Luna. Narcos México estará ambientada en la década de 1989, cuando el cártel de Guadalajara intenta conformar una organización con base en productores, cultivadores y traficantes independientes. Y entonces entra Kiki Camarena, el agente de la DEA interpretado por Michael Peña. Por el teaser nos damos cuenta que tendrá una cantidad considerable de violencia. Además, tenemos vistazos rápidos de Joaquín Cosío y José María Jaspik. Los veremos totalmente enfundados en sus papeles en por lo menos uno de los 10 capítulos. Narcos México se estrenará el próximo 16 de noviembre. Jack-Jack y Edna tendrán su propio cortometraje. Después del rotundo éxito en taquilla The Incredibles 2, se ha posicionado como una de las películas animadas más importantes de esta generación, pero a pesar de entregarnos una fantástica historia, hay varios fans que han pedido algo más. Todo comienza cuando Bob Parr se da cuenta de que está a cargo de los niños, y el hogar no es tarea fácil, por lo que pide ayuda a Edna para que cuide a Jack-Jack. Y aunque la diseñadora de trajes de superhéroes no es muy afecta a los infantes, decide pasar tiempo con el bebé. Cuando Mr. Incredible regresa por su hijo, se revela que Jack-Jack y Edna ahora llevan una relación increíble, aunque en la cinta nunca se revela cómo sucedió esto. Con esta historia se ha anunciado que habrá un cortometraje que lo explicará, y estará disponible en Blu-ray y DVD. La fecha de salida será el 23 de octubre y el 6 de noviembre respectivamente. Adiós. 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 Adiós.